El sol de la mañana, el sol de la mañana, el sol de la mañana, el sol de la mañana Son 106.5 El doctor Rafael Zuberbí Bonilla Aspirante a la alcaldía del Distrito Nacional por el Partido Revolucionario Moderno Que había sido proclamado como candidato a la alcaldía por la Asamblea del Distrito Nacional Conforme al mandato de la ley Sin embargo, se ha establecido que aún no tenía la autorización para eso Que ahora es por encuesta Que ahora se encuesta ha dicho la doctora Milagros Ortiz Bosch Y Olismato decía que Rafael Zuberbí Bonilla todavía no es candidato Ah, bueno, vamos a ver Vamos a escuchar a usted ello Bueno, muchísimas gracias Siempre hermano Un placer compartir con ustedes Esta es su casa Lamentablemente Que no ha sido mi No ha sido récord en mi vida política Ese polémico Ni de crisis Sino de aporte a solución Y mi conducta Mi conducta lo expresa Así es Siempre concertador Porque no Que lo voy a explicar Baraguer me ofreció a mí la Cámara de Diputados Sí Y me lo escotearon Le contó el poder a Peña Gómez Y yo al otro día estaba con él En mi partido Es bien Fui el candidato con mayor porcentaje en los siete En una firma que hicimos Siempre Los siete De que quien ganara las encuestas Y yo las gané las tres Y milagro fue mi obstáculo ¿En aquella ocasión? En aquella ocasión fue milagro Que evitó Y vino la reelección por eso Fue milagro Y irresponsablemente Con todo cariño Ella O sea que esto viene Porque decía No obstante yo haber ganado No reconoció Que yo había ganado las tres encuestas Y vino como consecuencia De romperse los siete Porque Polito no decía Pónganse de acuerdo ustedes Después Polito surgió como candidato Porque lo cierto No nos pusimos de acuerdo Porque si nos poníamos de acuerdo A tú eres el presidente Yo era el secretario general Y Polito jamás iba a pasar con la reelección Ok Y vino la reelección No sé qué le he hecho Pero Ok Después Viene una Y se le manda al comité Yo quiero que me den cinco minutos Sí, sí, sí Para que entonces podamos entrar en el debate Adelante Sí Vienen Los presidentes regionales Todos Incluyendo los que apoyan a David Y solicitan Que Escojen Como establece los estatutos Establece la territorialidad De los organismos Y el distrito nacional Específicamente En ocho artículos De los estatutos Que sería muy largo Ok Establece que Tiene su autoridad Igual que la comisión ejecutiva Del partido a nivel nacional En su territorialidad Las elecciones Las elecciones son municipales No son nacionales Y siempre Son los municipios Que escogen Sus candidatos Y deciden En qué manera Y en qué forma Lo van a hacer No es la autoridad Pero además La comisión ejecutiva El artículo 103 Dice que ellos Recomiendan A la comisión política No tienen calidad De decisión Ni de rechazo Y son las Condiciones iguales En la territorialidad La del distrito A la comisión nacional Está en muchísimo Artículo reiterativo Ok Cuando yo vi esos estatutos Le digo a Darío Que era el presidente De la comisión En el hotel Darío Pero le han dado Mucho poder Alante de la territorialidad Me dicen Es que eso es lo que Perseguimos la ley Del partido político De centralizar Para evitar Las mafias Y los grupos arriba Que le quiten la autoridad A los líderes de abajo Que han trabajado Y que aprendan Y tiene lógica Sí Dar el poder A la municipalidad Y eso es lo que hicieron Esa parte moderna De una ley Que la doctora Milagro Ortiz Ha sido la primera Que ha estado Predicando Donde quiera Que la ley Criticando al PDD Criticando a todo el mundo Que no se ha aprobado La ley del partido político Entonces cuando tú tienes Un modernismo Tú lo quieres aplicarlo Eso es lo que Entonces El malo y el feo De la película Es feo y el mentiroso Y yo voy a demostrar Que eso no es verdad Ok Que eso no es verdad Entonces Aquí está la resolución Se le manda A la comisión Por los presidentes regionales No es feo Suburbide Pidiendo Diciéndole Que hay cuatro modalidades No le responden No le hace caso No le hace caso La dirección Van y piden una cita Y le dan cinco minutos Y no lo quieren ni oír Le dicen Le vamos a contestar Tampoco le contestan Eso es el 7 de mayo De zona De las regiones Los jefes De las regiones Que la mayoría Apoyó a Luis Abinader Los jefes Solamente uno No había apoyado a Abinader Estamos hablando William Castellano Rafael Troncoso Los jefes de las regiones No es feo Entonces Y aquí están las cartas Hay un documento En cantidad Ok Entonces Que resulta Que la La comisión Del distrito Elige cuatro modalidades Y se lo comunica Por escrito A la comisión Para los fines Que ellos consideren ¿Cuál es la obligación De la comisión? Llamar a la comisión Política Que es la única Que puede aprobar Y decirle Que habían los regionales Sometiendo Si tú respetas La decisión De un organismo Claro Nunca dicen los estatutos Que la soberanía Reside En la base Del partido Y que ningún Organismo superior Puede imponerle La base No son los presidentes Regionales No, no, no Son los representantes Pero tampoco El presidente Arriba es el partido Tampoco Entonces Ok Pero la base ¿Qué siguió entonces? Los adultos dicen eso Pero ahora viene Lo de la base Ok Espérate Que no se queda ahí Ahora viene Para complacerte Tú Te viene ahora Viene la base Ahí Bueno Ahora viene la base Tú deberías irte Mira aquí Dos mil ciento ¿Qué mejor? Siete mil Cuatro mil y pico De dirigentes Que certifican La elección De un candidato O una encuesta Que busca Seiscientas gente Universal A mí me van Tienen que elegir Gente que no es del PRD El PRD El PRD Ha permitido que dirija Otro que no es del PRD No Su padrón Y por qué Quieren hacer ahora Una encuesta Universal Yo le digo Inclusive Aún teniendo el derecho Ya de candidato Proclamado Le digo Vamos a hacer una consulta A la base Y se niegan Doctor Espérate Espérate No, no, no Déjame Espérate Si tú quieres saber La explicación Sí, sí, sí Dame cinco minutos Espérate Te va a dar todo el que tú quieras Y te hace todas las preguntas Que tú quieras Pero déjame Déjame a Fe Espérate Entonces ¿Qué resulta? Pero permítale Después permítale Dos, tres preguntas Sí, sí Después Anota las olitas Son importantes Porque no se toman bien De verdad Permítale Tres preguntas Olita Mi pregunta Te la cedo A ti Anota Pero además Pero además Todos los candidatos Va a ser en la calle Toda la pregunta Pero si no Me callo Tú tienes razón Te tengo que decir No, no, no Siga, siga No como la mujer de oro Cuando dice no Tú tienes razón Ok Feyo Explíquenos ¿Qué pasó después? ¿Qué pasó después? Entonces ¿Qué resulta? Dejen hablar Que el día El 7 de mayo Se le manda a esto No contesta No contesta En julio Dos meses después Se toma la decisión De 96 dirigentes De 125 reunidos En la reunión normal Del comité del distrito Me seleccionan Como el candidato Del distrito nacional 90 votan a favor 6 12 oponen Luis Felipe Rosa Que era aspirante Y votan Hasta gente Que hoy están apoyando El político A David Votan por la resolución Y la firman Ok Óyeme bien Eso se le manda Otra vez A la dirección ejecutiva Le dicen que me proclamaron Que se lo mandan Con el fin Del lugar Que debieron haberlo sometido A la comisión política También Ni lo sometieron Ni caso le hicieron Ni caso ni contestaron Pasaron todos los plazos Cuando pasan todos los plazos El secretario general Mira la carta Que le manda Diciéndole que me habían Proclamado Y que lo manda Para el fin lugar Mírala Déjeme ver Es como la jara Déjeme ver Confirma Julio Que es así Nadio Mira la carta Se queda fecha Tranquilito Ve chequeándola Entonces Que resulta Cuando se ven En los plazos Darío de Jesús Esa agua Le dije yo Págame el gusto Sí, sí Léala Andrés Bautista García Jesús Vázquez Martínez Rodolfo Abinader Corona Hipólito Mejía Milagro Diz Bosch Y Remisión de decisión Aprobada por el comité El día que se aprueba La selección Oiga Milagro está ahí ¿En la asamblea? No, espérate Están en el local Ah, en el local Y le dicen Van a Vamos a meterlo de fello Eso es a destiempo Y se va para otro salón Y aprueban A esos dos Y yo La enfrento allá La dirección ejecutiva Tú estabas ahí No digas que no estabas ahí Tú te fuiste Para el otro salón Pero estaba ahí Había estado ahí Estaba al lado En una reunión Ok Entonces ¿Qué resulta? Que Darío de Jesús Le manda la siguiente Comunicación Un mes y pico Después Darío de Jesús El secretario general Que certifica las cosas No soy yo Que la mando El 13 de julio Del año en curso Durante la reunión Que acostuma A realizar todos los lunes El comité del Distrito Nacional Aprobó por abrumadora mayoría La propuesta Que persigue la proclamación Como candidato alcalde Por la ciudad de Santo Domingo De Humán Del doctor Rafael Subalbí Bonilla Dime Roswell La propuesta Es referencia Ajá Está conocida En el documento Anelso Refrendado por más De dos mil firmas La base Caballero La base Se siente Se siente Feio está presente 48 presidentes De juventud 48 presidentes De mujeres De 58 Firman el documento Y me apoyan En esa sesión Esa es la base La base No es arriba Lo que decida Milagro Vamos a permitirle Las preguntas La propuesta De referencia Se está Anezando 2 mil firmas De miembros De todos los organismos Territoriales Del comité Del distrito nacional Y los frentes Sectoriales Dos mil firmas Abogados El frente de médicos El frente de ingenieros La masa De la biopercuaria Firman ese apoyo Y solicitan Que yo soy el candidato Aquí está el periódico También que publican Una página entera Porque eso fue público Entonces mire este pedacito Nada más ya Para terminar Al mismo tiempo Cumplo con informarle Oli ya retírate Oli mato Que el día de hoy 14 de agosto Justamente un mes después De aprobada La solicitud De proclamación Absolutamente Ningún dirigente Con interés legítimo Ha solicitado A este organismo La revocación O reconciliación De la decisión En cuestión Por lo que Los remitimos Para los fines pertinentes La resolución Que solicita Esta dirección La proclamación De fe Como alcalde Del distrito nacional De acuerdo A las disposiciones Contenidas En el artículo Ha pasado el tiempo Y eso Ni siquiera Fue contestado Espérate Espérate Pero para que entiendan Eso no se ha contestado Por nadie Por nadie Entonces Me se dispara Andrés Bautista Antes de ayer Antes de ayer Y que le dice Mire Julio Estamos que Estamos en diciembre Se dispara Que yo tenía conocimiento Seis meses después Usted me dio derecho A defenderme Y el derecho Constitucional Que me permite Que yo tengo que defender Mis intereses Porque se dieron cuenta Le consultaron A tres abogados Los tres abogados Me lo han dicho A mí Me reservo el nombre Se dijeron Ustedes Ustedes Perdieron Perdieron el caso Ya pasaron Dos plazos Perdón Ahí viene lo de Milagro Milagro dice Pero sería bueno Tu par de preguntas Pero mirate ¿Qué es que quita el filete? ¿Qué es el filete? El acta El acta El acta Tiene que tener el pato Ese es el acta De la reunión Que Milagro dice Que ya no estaba ¿Y ella está ahí? Pues no Yo no soy el que estoy ahí Yo si no estaba ahí Ella sí Ahí firma El secretario De la comisión De la CLOS Que ella era presidenta Que es la autoridad De acuerdo al reglamento Que está aquí Que no tiene que tener Autoridad el partido Sobre ella Sobre esa comisión Sino que es autónoma Independiente Lo dice el reglamento Ok De la comisión Donde aprueba La resolución Y no es como dice Un periódico Por eso lo traje Que lamentablemente ¿Cuántas margaritas Cordero hacen falta En la presa? Diciendo que Feo pide Que dos o tres votaron Dos o tres no La comisión Lo componen Siete personas Claro Y cinco votaron Y uno ¿Pero de la que Milagro presenta? Seguro Y cinco votaron Mientras lo leen ¿Qué dijo la doctora Milagro Ortiz Bosch? Como presidenta De la Comisión Nacional Organizadora No he participado En ninguna reunión De las comisiones locales Debido a que En esa calidad He estado investida Junto a todos Los integrantes ¿Quién está presente Julio? Dilo tú ahí Bueno Luis Felipe Rosa Miembro Y Belice Ubrí Dice Luis Felipe Es para el candidato De la asistente Asistente Mira lo que ella dice Cuando empieza Asistente Milagro Ortiz Bosch Darío de Jesús Volve a la pista Lo duro Milagro Ortiz Bosch Darío de Jesús Sigue Ángel Cáceres Sigue 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 Gloria Peña Sigue Y Greimer De Peña Son esos Son esos Los adores Son esos ¿Qué dice Milagro? 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 Milagro Ortiz Planteó Que está buscando Una solución Al tema Que se conoce Y que tiene Y que tiene Concertado Y que tiene concertado Una reunión Con la alta dirección Del partido A las 5 pm Solicita Dentro de las posibilidades Esperar los resultados De esa reunión Para tomar una decisión Sobre el caso De Rafael Bonilla De convocar La convención Para proclamar Su candidatura Alcalde Entonces Vamos con la pregunta Sí Pero vamos Dos segundos Para que le haga 20 preguntas Dos segundos Pero en dos reuniones Anteriores Ya ella había pedido Que se prorrogara ¿Para qué ella pidió eso? ¿Para qué? Para en datales Salir que habían aprobado Para que era la convención Que iba Doctor Óyeme bien Que no diera esa resolución ¿Usted? ¿Cómo la cosa Para que no entendí eso? Ya en la tarde Se reunieron Para aprobar Que era por convención Que se iba a hacer Ah por eso Yo no quiso Que se tomara la decisión Para la decisión Que fue pedida Para el golcoteal otra vez Entonces Vamos con las preguntas ¿Para el café yo? Sí Lo primero es Pero escúchate Yo creo Y decir usted La doctora Milagros Han sido líderes Del partido revolucionario moderno Desde antes de surgir Pero yo creo que me usen Y que me maltraten Pero doctor Yo creo que usted es una figura Reconocida Y que tiene un liderazgo En el distrito Y en todo el país Que les reconoce la doctora Milagros Y les reconocemos todos Les reconoce Luis Abinader Les reconoce el presidente Hipólito Mejía Ok Y todos los que somos parte Pero sobre el documento ¿Y lo que él dice? Sobre el documento Es lo que el doctor Está planteando Yo no estoy planteando Lo que existe De acuerdo Yo no estoy No venga que estar Exversando Yo no estoy planteando Yo estoy planteando Que yo Que es la verdad Yo no estoy Exversando Yo estoy planteando Lo que estoy planteando Usted está planteando Lo que establece El documento Que usted está Presentando Ok Que la doctora Haya estado Y haya sugerido No significa Que ella haya aprobado Y que haya firmado Usted acaba de decir Yo no soy el docero Yo no soy el docero Pero discúlame Espérate No vamos a ser serios Yo no he dicho Que ella aprobó Yo digo que ella estaba ahí Y votaron 5 de 7 Yo solo quiero hacerle 5 de 7 Vamos con la pregunta La pregunta Vamos con la pregunta Usted fue alcalde De el gran Santo Domingo Del distrito en el momento Y ya fue un alcalde Ejemplar El síndico del distrito nacional Ok Por cual nosotros Nos sentimos orgullosos La gente que lo apoyamos Tiene un liderazgo Se le conoce Estamos en una nueva realidad política Donde realmente Nosotros Creemos que en esta plaza Debe ser Es que yo no le pido Yo no voté Yo no voté Y no voté en esa elección No, no, no La pregunta Usted no es el candidato Fijal Ahora la pregunta No es ser serio Es que eso no es serio No es serio No es serio Usted es un hombre serio Y la doctora es seria también Usted no puede decir Que la doctora no es seria Usted es un hombre serio Yo no lo estoy poniendo en discusión Es que yo no lo estoy poniendo en discusión Doctor ¿Cuál es la pregunta? Pero cuál es la pregunta ¿Qué tal de lo otro que es? Oiga No, no, no La elección del candidato Debe ser De los miembros del perteneo Usted tiene que ser Durante La falsedad Durante Y por tu medida Déjame hablar Díganme la falsedad El día 27 de septiembre 27 de septiembre Usted salió el 24 Para Estados Unidos El 27 Y si son serios Que vengan aquí A decir que es mentira Se presentó Yo le mandé una carta A todos A Luis A todos Que decía Que yo esperaba Que no se comercializara Con la candidatura Mantillando Negándole los derechos A la base de intereses A quien ellos quieren Ok Eso provocó Un escosor Un escosor Y cogieron pa'o de mí Hipólito André y Chú Ok Y no hablo mentira Presidente Secretario General Y líder A mi casa Los tres 27 de septiembre 11 de la mañana Con testigo Ok Yo quise tener testigo Para hacerme de mierda Y llegaron a decirme Fello Esa carta Encabezada por Venimos en nombre De Luis De André De Chú y yo Que te apoyamos Tú eres el candidato Deja esos papeles Tú eres el candidato Alcández Te dijeron ellos Han ganado todas las encuestas Y los viejos han ganado Todas las encuestas Yo le dije Óigame Yo fui honesto Yo no sé si ellos Fueron honestos conmigo Porque ellos Con sus palabras No lo están cumpliendo Pero yo fui honesto Porque yo le dije Miren Pueden hacer lo que ustedes Quieren y decirme Lo que quieran Pero yo no renuncio A ese apoyo popular Que me dieron Doctor ¿Usted participaría De una convención Donde participen Los miembros Yo se la puse a Luis Espérate Le dije a Luis Hace una semana En mi casa ¿Tú quieres la convención? Y ahora ¿Con qué padrón? Con el que Impolito te mandó a decir Que tú le hiciste fraude Porque Impolito Hace una rueda Y Impolito No hizo Todos los dirigentes Mira ahí uno Que partizó Mira dos Que partizó Mira los cuadros Aquí está Aquí está Licenciado Yo con los fraudes ¿Qué le hicieron? Aquí está Zafaja Aquí está Zafaja ¿Qué usted le dijo a Luis? Le dije Con el padrón Que dijo Hipolito Que tú le hiciste fraude Con ese Bueno Podemos corregirlo Luis Avilader En presencia de mi esposa Y en presencia Doctor Yo creo que Entonces Espérate Yo que te estoy haciendo pruebas Pruebas Sigue con la prueba Sigue con la prueba Y botó toda la gente Que es quiso Espérate Todos los días Están ganando las encuestas Me dijo Hipolito Tú te has disparado Óyeme Eso Te estoy hablando Entonces ¿Y ante esto ¿Qué le ha dicho Luis Avilader a usted? Ante todas estas cosas De que Milagro Si permanece la situación ¿Qué le ha dicho? ¿Qué le ha dicho Luis Avilader a usted? Luis Avilader Cuando yo le digo ¿Por qué no hacemos una consulta? Se queda en el aire Como que está perdido Pero pegado del micro Y Fulcar estaba ahí Y le dice Fulcar ¿Y eso está en los estatutos? Que el presidente no sepa ¿Qué es el estatuto? Está en la consulta No regalas El candidato Digo Vamos a hacer la consulta Vamos a la base del partido El PRM en el distrito Es el que mejor Pero la consulta Y ante noche Tengo que dar ese mérito A Milagro Hubo un rebú Ajá Con César Sedeño Porque en la comisión ¿Por qué? Porque se propuso Por Milagro Vamos a salir de este problema Y vamos a hacer una consulta Le salieron huyendo Ah pero El que fue yo Domino el distrito Oye yo tengo culpa De dominar Mi trabajo Mi trabajo El que domina Entonces Para finalizar ¿Cuál es la consulta? No quiero la consulta tampoco En el PNL Te aceptan un candidato Que pertenece al distrito Y hay 55 reuniones Y nunca hay dobra Y el candidato ¿Por qué? No Yo no merezco Puede ser seleccionado otro Mi conducta Y mi impronta Y mi conducta En caso de que no En caso No merece Confinación Porque nada más Tiene que haber una razón Política no es O hay una razón económica O hay otra razón Pero no hay otra En caso de que se imponga Lo de la encuesta ¿Qué vas a hacer Feyo? En caso de que se imponga Para el Tribunal Constitucional ¿Se lo dije a Luis? Ok ¿Ah usted se lo dijo a Luis? Se lo dijo a Luis Y a Andrés ¿Se lo dijo? Yo voy para el tribunal Feyo Voy a pelear dentro De mi partido Voy para el tribunal La convención ¿Qué solución usted ve? ¿Consulta o convención? Son su Mi proclamación Que va a obedecer Las resoluciones Que ya ellos no pueden atacar Porque se les pasó su plazo Y son organismos Con competencias para hacerlo No resulta Ni ¿Cuál es más democrático? La decisión De tres gentes allá arriba O la decisión De la base De los dirigentes Que hicieron este partido Fue buena la negociación Oye me hicieron este partido Fue buena la negociación Con el partido reformista Es que yo no la conozco ¿Cómo que no la conozco? Lo de los doce senadores No yo no he participado La vicepresidencia La vicepresidencia Más de cincuenta diputados La vicepresidencia va a consulta Yo creo que lo primero El error es Si tú eres candidato Ya has proclamado Que tienes que someterte Una encuesta con otro partido Es un error Claro Es un error Bueno Si fue buena no sé Pero es un error Porque tú eres candidato Tú te vas a descrecer Y vas a perder La oportunidad de crecer Si hay otro conflicto Don Feyo Usted insiste Perdón Usted insiste Don Feyo Que si No lo proclaman Como dicen No es que yo estoy proclamado No que si no Ah pero ¿Por qué que toma la decisión? Porque no Porque que no han leído La decisión que toma Que dice Que ordena Que ordena Que ordena Que ordena la comisión La clor Que tiene que proclamar Que ordena Que en enero Se celebre la convención De delegado Para proclamar Pero la clor La que preside Milagro Pero la que preside Milagro Es la que ha decido Seguro Si con la mayoría De voto ahí ¿Por qué traje este periodo? Se sometió a votación La aprobación de la propuesta Sobre el instituto De Rafael Feyo Suberí Para que sea proclamado Como candidato Alcalde del Instituto Nacional Fue aprobada Con la abstención Nada más De Ángel Cáceres Que es un representante Abstención Dice abstención Que es representante David Pero estos son No verdad los miembros De la clor O sea Este es el organismo Que preside Milagro Eso son Este es el organismo Que preside Milagro No soy yo Este es el organismo Zapata Pero este es el organismo Que preside Milagro Muchas gracias Pero espérate Yo traje eso Porque me tengo que decir Suberí pide ser el candidato Yo no pido A mí me proclamaron No claro No sé usted Es el candidato Pero espérate Déjame resumir Yo no he pedido nada Espérate Déjame ver si este resumen Es correcto Porque hay personas Que me están escribiendo Me dicen que no entienden Todavía Ok Ok Déjame ver si lo Si lo Lo resumimos Usted dice Que hay una resolución Que se adoptó Mira don fe Y que Ya los plazos Para atacar Esa resolución Pasaron Es así Que en consecuencia Lo que corresponde Es hacer Proclamarlo Una proclamación A través de la asamblea De delegados Ok Yo apuesto Que se empleó Eso es Eso es En enero Eso es lo que usted Incluso Él tiene una decisión De la propia Comisión De la CLO De la propia CLO Comisión Que la preside Aprobarse eso Desobedeciendo La jerarquía Del organismo Que decidió Que en enero Tienen que hacer Que ella misma preside Entonces Esa es la democracia No discúlpeme doctor Yo le estoy hablando De decir La CLO Del distrito Por ejemplo La CLO Que la comisión Local electoral Exacto No tiene autonomía Para decidir Fulano candidato Es decir No lo tiene Es así No tiene autonomía Para decidir La CLO No 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 La CLO Ha proclamado Es una comisión Le voy a preguntarle A propósito No estoy representando Intereses ¿Por qué? Porque la CLO La CLO No ha proclamado Candidato Es una resolución De la dirección Ejecutiva Que la CLO Está dándole aval Porque ha sido correcta Y pasaron los casos No es la CLO La CLO La CLO está diciéndole A los delegados Perdóname A la partido Que convoque La convención De delegado Que de acuerdo Al artículo 268 Y 69 De la ley electoral El distrito nacional El que tiene la competencia Si no te la doy Para que lo lea también Yo solo Solo tengo su ocupación Doctor ¿Está Darío de Jesús? Ven No Se cayó Llámame de nuevo Pues entonces Si se cayó Ay que bueno Que Darío hable Pero 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 jurídicamente Entonces el PRN Tiene mucho problema Para que tú veas Quien que tiene capacidad El 269 El 269 El 269 El que tiene que presentar No es que elige Lo que elige Es que elige Es que elige No, pues yo lo conozco No, no Porque el Consejo No pregunta Como si no lo considera Porque el distrito nacional Es que tiene que presentar Es cierto El distrito Pero Disculpe Y está presentando A nosotros Y buscando soluciones Que no tienen que buscar Es que hay otros candidatos No hay candidatos únicos La La Pero los candidatos Nunca Intervisieron un recurso Y ellos sabían De esa decisión Y se le acabó El presidente delegado Lo que pasa es Lo que pasa es En el fondo Lo que pasa es lo siguiente También hay un problema Vámonos al escenario Del PLD Oli El PLD por ejemplo Proclamó candidato A senadores Pero eso no está Proclamado Tiene que hacerse La asamblea Eso no está Proclamado Hay que hacer la asamblea De delegado oficial Ese candidato No existe Aunque lo haya escogido Una primaria Sí El candidato No existe Como tal Porque la única Que tiene potestad Para escoger un candidato Es la asamblea Si tú permitiste Que la asamblea Te escogió un candidato Ese candidato Está escogido Porque lo otro No tiene fuerza De Pero La asamblea La asamblea De delegado No son La CLO Que se reunió En un documento Eso tiene que tener Constancia Eso necesita Constancia Por ejemplo Lo que soy Tiene que estar Disparado Y que soy Indígena Eso es Disparate No Pero no diga Disparate No 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 Retira eso Retira eso Yo no Retiro Retiro Popular Explíquelo Mira por qué Mira por qué No es correcto No es correcto Ok Oye Porque lo primero Es Que yo te he dicho Que he sido el candidato Seleccionado Por el distrito El término seleccionado No es proclamado Exacto Y como no fui proclamado Le solicito A la CLO Del distrito La asamblea De delegado Que convoque La convención De delegado Para que me proclame Exacto Y eso lo aprueba Ah bueno Pues ahí está Muy claro Y una representación Gracias al doctor Incluso a vosotros Gracias al doctor Tiene razón Tiene razón Tiene razón Pero poca Tú eres que tienes poca Hay un asunto Mira Bueno pero yo Tú tienes derecho Y vamos a esperar Doctor Si usted es el candidato Yo estaré trabajando Para que usted se la acabe Pero espero Que usted permita Que se escoja un candidato Con la participación De los otros Pero esta No me verá ahí Zapata Yo he estado siempre Lo que está planteando El doctor Es bastante serio Porque entonces Los otros aspirantes Se dejaron meter el gol Exactamente De no tomar La acción jurídica Que le dieron que el relá 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 Pero Pero espérese un momento Yo creo que ese error Es achacable Es achacable A la falta de reglas claras O sea Este Este Estira y encoge Que llevan En lo interno Del PRM Que no se acaban De poner de acuerdo De cuál es la metodología Que van a utilizar Es lo que permite Situaciones Tan confusas Como esta En la que Yo creo que jurídicamente Usted tiene razón Porque jurídicamente Toda la razón Yolanda quiere Que usted sea candidato Los otros se metieron No, no, no No, la verdad Que se imponga La verdad No, no, no Es como que tú me digas Tú quieres que Percival Sea candidato Pero ahora mismo Esa es la situación Que hay en la provincia Bueno, él es precandidato Entonces Entonces La La situación jurídica Pero ya le negociaron El cargo La situación jurídica Llega a este punto Por la falta De gerencia política Y de regla clara Eso hay que estar claro Pero lo que está planteando Es otro lío Es serio O sea, él tiene un caso O sea, de Santo Domingo Otro lío Ayer me la mandaron A ofrecer a mí La senadora ¿Cuál? Ayer De Santo Domingo Dice que yo tengo El 41% Que estoy por encima Que le tira Digo, ah, pues yo debo Ser candidato presidencial Porque si tengo el 41% De la provincia más grande Soy el más popular O sea, Luis Dame tu candidatura Bueno, son las 9.50 minutos Gracias al doctor Rafael Zubel Vamos y fuera, Mauri Muy bien ¡Suscríbete al canal!